Te parece que iniciemos hablando de la familia de Silvia Pinal, que desafortunadamente están envueltos en un tremendo, tremendo chisme, tremendo lío, tremenda controversia. Y bueno, pues todo empezó a raíz de que en Imagen Televisión, en el programa de primera mano de Gustavo Adolfo Infante, publicaron unos audios en donde se escucha a Silvia Pasquel a hablar pestes de su hermano Luis Enrique Guzmán. En esos audios, Silvia Pasquel narra cómo en los últimos tiempos ha sido complicado estar en esa familia, ya que según asegura ella, la dejan a un lado, la hacen como a la orillita, a la orillita, a la orillita, para que no estorbe, para que no reclame, para que no figure. Y Luis Enrique se ha hecho un poco cargo de algunas de las logísticas pero ella dice que no trabaja, que tiene a su mamá como si fuera un Big Brother llena de micrófonos y cámaras, que solo va porque Silvia Pinal le da un cheque mensualmente, que está tratando de quedarse con la mayor parte de la herencia. ¿Qué más dijo? Bueno, ¿qué no dijo, verdad, Silvia Pasquel? Dijo muchas cosas, que es un mantenido, ¿no? No es el único, bueno, es el único mantenido de la familia y es el único que podría estar atento a ella y aún así no lo hace porque se la lleva a quién sabe dónde, porque según Silvia Pasquel no trabaja pero tampoco está pues al pendiente de su mamá o de doña Silvia. Entonces, bueno, se le fue a la yugular, qué rápido se acabó el cuento ¿Te acuerdas que hace como unas dos, tres semanas salieron en el hola toda la familia así feliz y sonriente con doña Silvia Pinal? Y parecía como que era la reconciliación, ¿no? Después de tantos dimes y diretes y bueno, pues ahora las declaraciones que dio Silvia Pasquel pues le dan en la torre a toda esa imagen de la familia feliz. Pues mira, aquí hay varias cosas, miren, en las últimas semanas hemos hablado mucho de problemas familiares y hay gente que se sorprende y hay gente que dice que no, no, esto no es posible, ¿cómo es? ¿Qué va a pasar? Y entonces en este caso, en el caso de la familia Pinal, pues ¿quién apostaría a lo que está sucediendo con estos audios? Le voy a decir, hace cuántas semanas Silvia Pasquel no lloró diciendo somos una familia muy bonita, nos queremos. Ustedes los medios tienen la culpa, dijo, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Decía, todos los medios, nosotros nos queremos, decía, gritaba, nosotros nos queremos, no nos traten de inventar chismes. Y estos audios cambian por completo la historia porque aquí entonces nos estamos dando cuenta que Silvia Pasquel efectivamente aborrece a su hermano, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que dicen ellos de ella porque aquí hay una versión. Y habrá que ver qué otras cosas tan fuertes dice porque Gustavo Adolfo Infante dijo que hay otros audios que no los va a mostrar porque están mucho más fuertes. Imagínate, ¿qué puede ser más fuerte de decirle mantenido, que quiere la herencia, que hace ta, 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 ta? A lo mejor de Alejandra puede ser. Ay, no, pues ahí está tremendo, ahí está tremendo. ¿Qué dirán esos audios que no se han querido mostrar y que dicen están mucho más fuertes que los que ayer escuchamos? Ahora, ¿quién habrá violado la privacidad de Silvia? ¿Quién la habrá grabado? ¿Quién fue esa persona de su confianza? Porque tienes que tener mucha confianza para hablar con alguien así de tu familia, ¿no? Tiene que ser alguien que es tu gran amigo o tu familiar. Pues capaz que el mismo Luz Enrique, ¿no? No dice la Pazquel que tiene cámaras y micrófonos por toda la casa. En una de esas también se la extendió a la casa de ella. A ver, aquí hay una parte de la historia que yo ayer estuve indagando con gente que conoce a la familia. Y entonces a mí me platicaron que efectivamente Luis Enrique es otro desde unos años para acá. Antes era muy tranquilo, era una persona bastante agradable, era una persona que sí se veía que quería a su mamá. Pero de unos años para acá sí cambió mucho, es lo que me dicen. Que la gente que lo rodea y que rodea a la familia Pinal sí lo ha comentado. Ay, ¿por qué ha cambiado tanto Luis Enrique? Ya no es el mismo, Kikito. Pues no, Kikito ya no es el mismo. ¿Y qué me dicen a mí? Que aquí en esta parte de esta historia falta una pieza del rompecabezas muy importante y es Efigenia, la asistente de Silvia Pinal. Porque según lo que a mí me dicen, ella también fue sospechosa en aquel momento cuando corrieron a la empleada doméstica y corrieron al chofer. También, de hecho, dicen que las cámaras las pusieron por Efigenia, ¿vale? Porque la querían descubrir. Las malas lenguas, esto no lo han dicho en ningún espacio, pero pues aquí acuérdense que se dice todo. Las malas lenguas que rodean a la familia Pinal, o buenas lenguas porque quieren su bienestar, aseguran que tal vez Luis Enrique hizo un pacto con Efigenia. Y que entonces, para poder tener acceso a todo lo que económicamente le llega a doña Silvia, desde sus propiedades, pero las rentas, pero la exclusividad de Televisa, pero aquello, pero esto. Entonces, tal vez la pieza que le está faltando a Silvia Pazquel es Efigenia. O sea, tal vez Efigenia es quien ha sido la cómplice de Luis Enrique en todo este proceso. Eso no sé si a Silvia le queda claro, pero pues aquí se los decimos. Es la pieza del rompecabezas que está faltando para saber por qué tienen el control absoluto de doña Silvia Pinal. Pues y aparte de la edad, ¿no? De la edad de esa ya no se entera de muchas cosas, ¿no? Y con los problemas de salud que dicen que tiene la señora, pues menos. Pues yo creo que a partir de ahí se aprovecharon, ¿no? Dijeron de aquí, porque ya ella no tiene el control de su economía, de todo, ¿no? Y ya no le interesa, ¿no? Pues ella con estar bien, que su hijo esté bien, ¿no? Exactamente. Entonces, así está la historia de esta cuestión de la familia de Silvia Pinal. Tenemos una encuesta. Y la encuesta dice, ¿crees que habrá pleito por la herencia de Silvia Pinal? Bueno, 95% dice que... ¿Qué preguntas son esas? ¿95? ¿Cómo se te ocurre? Claro que va a haber pleito. Y pues el 5% restante tiene fe en que no pase nada, que demuestren que son una familia civilizada. Lo que tanto quiere doña Silvia, ¿no? Han pasado casi 24 horas de que esto se publica, porque fue en el programa de primera mano. Y después de casi 24 horas, Silvia Pazquel no ha dado una respuesta. Yo entré a su Twitter y no ha dado una respuesta. De hecho, de sus últimas publicaciones que tiene, son en contra de Gustavo Adolfo Infante. Aquella carta que Sergio Mayer firma, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ella también la postea, porque aseguraba que Gustavo Adolfo Infante había intentado destruir a su familia. Yo creo que no se puede destruir lo que ya se destruyó desde el interior. No necesitan ayuda, ¿no? No necesitan ayuda. Ellos solos se están sacando los ojos. Ellos solos han dejado ver a la opinión pública, que no es una familia evidentemente perfecta, porque no la hay, ¿eh? No la hay. Pero ellos son públicos. Entonces, y además también han formado parte, o sea, también han sacado provecho de ser una dinastía, ¿no? También ha habido, han sacado provecho de ser esta dinastía de famosos. Entonces, a lo mejor hoy este lado oscuro que no les conviene, pero durante muchos años también llenaban teatros por eso. También tenían portadas en las revistas por eso. Todavía hace un poco, decías tú, en la revista Hola, ¿no? Este, entonces también han sacado provecho de ser una dinastía, de que cada pieza de la familia ha hecho lo suyo. Entonces, pero cada pieza de la familia trabaja y según la versión de Silvia Pinal, pues el único que no hace nada, Silvia Pazquel, es Luis Enrique Guzmán. Sí, y hasta las chiquillas. Hasta las más chiquitas, ¿no? Todos trabajan. Pues es que, digo, no lo justifico, pero qué complicado debe ser Luis Enrique Guzmán. Hijo de Silvia Pinal e hijo de Enrique Guzmán. La leyenda del rock and roll y la última diva de México. Sí, debe ser difícil tener esas dos sombras, ¿no? Porque aparte se cree que la siguiente generación tendría que ser mejor. Superar lo que hicieron. Superar, ¿no? Y cuando la vida te va indicando, porque además no es la única persona que no tiene un rumbo fijo. Es decir, hay mucha gente que lleva años intentando un negocio, pero otro, y no saben, no tuvieron a lo mejor una vocación tan clara, ¿no? Para inclinarse para allá. Entonces, como que ha picado aquí, ha picado allá, pero que le pongo una pizzería, pero que le pongo aquello. Y nada le ha pegado, ¿no? Entonces, resulta ser ese, pues resulta ser el nini de la familia, ¿no? Lo que dijo Laura Zapata. ¡Ándale! Ay, que no lo vea Laura Zapata, porque le va a decir lo mismo. No, Laura, espérate. Deja que con Silvia Paz que él tiene para que le diga sus cosas. No, yo creo que la Zapata se lleva... Oye, que van a hacer gira, ¿no? A paréntesis, van a hacer gira de Oti. Entonces ya está el cartel ahí, como el otro tributo al Oti se llama, y está Laura Zapata, así en primer lugar. Yo no recuerdo a Laura Zapata tan figura del Oti, pero en el cartel está así. Ajá, primera plana. Primera plana. Carlos Cuevas, María del Sol, Cristal, Benito Castro, que bueno, por los hermanos Castro, ¿no? Entonces está padre, está padre para todas aquellas personas... Todos menos Laura Zapata. Que les gusta... Tú no, Laura. Que les gusta la nostalgia del Festival Oti, donde salieron grandes voces, ¿no? Oye, está padre que se han juntado. Entonces, como lo que hizo Yuri, ¿no? Que hizo dos discos, ¿no? Mi tributo al festival, pero estas son presentaciones. ¡Guau! Entonces para eso María del Sol dejó Grandiosas. Era su proyecto. A lo mejor este es su proyecto. ¿Te acuerdas que dijo, traigo un proyecto, traigo planes? Pues ya lo dejó. Ah, mira, pues está interesante. Para los que les gusta esta música, que además, bueno, Carlos Cuevas, Gran Voz María también, ¿no? Todos son grandes cantantes. Sí, mira, a ver si lo encuentro para decirles exactamente quiénes están. Oigan. Oigan, y estamos en vivo a través de Facebook Watch. Estamos en vivo a través de YouTube. Está tremendo el chisme de hoy, así que no le cambien, no se me desconecten, que esto va a arreter. Ahí está, mira, 50 aniversario festival y tienen fechas en el auditorio, ¿eh? ¡Hala! El Auditorio Nacional está Carlos Cuevas, Laura Zapata, María del Sol, Jorge Muñiz, Rocío Anquels, Enrique Guzmán y los demás, Cristal. Oye, pero la Zapata nunca ha figurado como cantante. Por eso se me hace tan raro que esté como que la estrella del festival. Pero los demás sí, los demás sí son ganadores. Y los demás, pues, no te los reconozco porque... Suavemente. Suavemente. No, Cristal sí, obviamente Cristal, pues es de las... Cristal, tú dices Cristal y inmediatamente Festival Oti. Inmediatamente Sergio Andrade, ¿no? Inmediatamente Gloria Trevi. No, ya no. Patu Chapoy. Es que fue antes de Gloria Trevi, de Patu Chapoy. Sí, era cuando no estaba tan... Y también le tocó su maltratada, ¿no? Sí, también. Sí, también. Pero igual grado de la chava. No estaba tan enfermo Sergio Andrade. Sergio Andrade, sí, sí, sí. Ya cuando ya estaba en el clan de la Trevi Andrade, pues... Ahí ya, bueno. Ahí ya se puso... Son palabras mayores, ¿no? Bueno, ya... Ahí está, el anuncio para los que les gusta el festival. El festival Oti. Hablando de la dinastía Pinal, pues, Alejandra Guzmán se cayó el día de ayer, esto en un concierto en Washington, en un teatro. Estaba cantando, iba como en la tercera canción, una cosa así. Estaba muy contenta, se veía muy feliz cantando, se veía además muy guapa, traía como un saco, ¿no? Este, masculino, que seguramente, bueno, se usa como para el hombre, pero se lo puso y se veía increíble. Estaba en su momentazo, ¿no? Cantando con una súper orquesta. Sonaba muy pro, muy todo, muy chilo, todo, todo estaba perfecto. Y de repente, hay un movimiento ahí de sus piernas y que se cayó. Como que la pierna le falló, ¿no? Como que perdió. No le respondió. No le respondió la pierna, quién sabe qué pasaba ahí. Como un estirón, ¿no? Como que le dio un estirón. Sí, ándale. Ajá, y entonces, Kai, hay un video donde, pues, mira, ya lo hemos hablado, el ser humano siempre, casi, casi, siempre cuando alguien se cae, te ríes. Hubo risas ahí. Hubo risas. O sea, alguien se cayó y dijeron, jajaja. Y luego cuando dijeron, ah, caray, esto no está tan... Pero es que es automática la risa. Yo se ríe. Sí, es parte del ser humano. Ya después de que ya lo vi, dije, ay, sí, 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 le dolió. Sí, porque no tienes la conciencia todavía de que eso va a poder llegar a mayor. Porque es Alejandra Guzmán, entonces... Es que no nos ponemos en el lugar, obviamente son segundos, fracciones de segundos, del que se está cayendo, ¿no? No, pero aparte es Alejandra Guzmán. Es decir, ella no puede caerse porque tiene serios problemas en su cuerpo desde hace muchos años, ¿no? Tiene muchas cirugías, tiene una prótesis de titanio. Es decir, todo esto se complica. Y entonces se cae, como el director musical, se acerca a ella a quererla levantar y ella le dice que no puede levantarse, ¿no? Ella le está diciendo que no se puede levantar porque si hubiera podido, Alejandra Guzmán se levanta y sigue cantando. Pero no podía levantarse. No, pues no dijo que en la gira cantó con dolores y con uñas enterradas y con sin uñas y bueno, el de los pies, ¿no? Claro. Y entonces en eso ya se le acerca más staff de la producción y posteriormente llaman a la ambulancia para que ella sea trasladada. Hoy en la mañana hace cuestión de, no sé, yo creo que en menos de media hora nos llegó a todos un audio de Alejandra Guzmán, ¿no? Nos llega un audio de Alejandra Guzmán hablando del tema y diciéndonos exactamente cómo se siente y qué está pasando con ella. Vamos a escuchar este audio después de esta caída de Alejandra Guzmán. Esto es lo que ella dice a la prensa mexicana e internacional. Hola a todos mis amigos. Gracias por preocuparse por mí y por mandarme tantas bendiciones. Realmente estoy bien. Lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha. Tengo dos prótesis y pues a veces puede pasar. Nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó. Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que los quiero mucho y que va a haber mucho rock and roll y no hay fractura. Gracias a Dios. Besos. Ahí está la reina del rock mexicano, Alejandra Guzmán. Es un audio de hace 30 minutos que nos llegó a muchos al WhatsApp por parte de su RP que está diciendo claramente Alejandra de propia voz para que ahora sí que los rumores. Fíjate qué diferente en este caso. Si le quiero yo aplaudir a su RP, qué diferente porque está frenando los chismes. Qué hubiera sido si Hervés hace dos semanas hubiera sacado este audio y se hubieran frenado tantas cosas, ¿no? Pero pues no lo hizo. Entonces en el caso de Alejandra lo está haciendo a tiempo. Unas cuantas horas nos está diciendo. Así está el asunto. Bueno, no se preocupen. Ahora volvemos con Luis Enrique. Volvemos con Luis Enrique, que es una buena. Tú sí, Luis Enrique. Sí se cayó muy raro. Es que luego las caídas que son tan así, tan que dices, ay, no pasó nada. Son las más graves. A mí me ha pasado. Claro. En el gimnasio sí que un movimentito en falso y ups. No, y cuánta cirugía lleva esta mujer. Esta mujer de verdad ha pasado por los hospitales muchísimo, muchísimo. Los últimos 12 años de su vida. Entonces, pues Alejandra Guzmán, te deseamos una pronta, pronta recuperación. Qué bien manejaste en este momento la situación. Creo que está muy bien lo que hiciste y creo que es lo correcto. Pero bueno. Mira, el Charly Mapachito tiene razón. Dice por primera vez, dice que a lo mejor se le hace a Laura. No, se le va a hacer estar en el auditorio. Ajá. Imagínate. Por primera vez Laura Zapata en el Auditorio Nacional. Bueno, con un montón más. Pero todos con la pregunta, ¿cómo por...? ¿Cómo por...? ¿Cómo por...? Mira lo que puso en su Twitter. Dice, vamos a jugar a quién reconoces. Bueno, ya les dije más o menos quiénes están ahí. Hoy firmo contrato. Iré subiendo fechas y lugares a donde nos presentaremos a cantarse, a dicho y a recordar el Festival Oti. ¿Cómo no? Órale. Pues es que del Festival Oti, los demás... Festival Oti. 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 El Oti. Del Festival Elote. Del Festival Oti. Muchos estuvieron, pero son muy famosos y no van a compartir el escenario. Entiéndase. Lupita D'Alessio, Yuri, Napoleón, Emanuel. No, Napoleón. A ver, Napoleón no está. No, sí está. Ah, no. No, no está. No, no está. No. Entonces ellos cantan solos. Ellos cantan solos. Ana Gabriel. Ah, pues que va a venir a compartir con Laura Zapata. Ajá. A tres. Sí, no, no. No, 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 no. Ay, Lolita Cortés también estuvo. Me hace raro que no te... Ok. María del Sol. María del Sol. Mira, María del Sol y Jorge Muñiz cantaron una canción junto, ¿eh? Ajá. Entonces seguramente ahí la recuerdo. Ah, sí, sí, sí. Y Carlos Cuevas pues también estuvo. No me acuerdo cuál cantó, pero ahí estuvo. Un bolero. Enrique, un bolero. Así se llamaba. Ah, se llamaba un bolero. Porque yo era un bolero. Oh, así se llamaba. Y ganó. Ok. Ganó en Las Vegas. Mmm, y... Ah, qué bien te lo sabes, oye. Es que él siempre lo dice. Ok. Que eso le ayudó a mantener a su familia la canción esa de las regalías. Del bolero. Sí. Y... Y Enrique Guzmán, ¿cuál cantó ahí? ¿Quién? Enrique Guzmán. Después de ser el rey del rock and roll mexicano, obvio. Pues que ahí pasaban todos. Yval, Otis. ¿No? Es que eran grandes voces, ¿no? Y Melda Miller. Y Melda Miller creo que sí está aquí, ¿eh? Estelita Núñez. Pelito rojo. Y un grupo... Bueno, es que se lo veo muy chiquito y aparte no traigo mis lentes. Ahí mañana los desmenuzamos. Sí. Oye, vamos con Cristian de la Fuente. Fíjate que... Primer Impacto, este programa de Univision, saca unas imágenes de Cristian de la Fuente en un antro o en un restaurante. Y está con una mujer besuqueándose feliz de la vida. Pero sí que le, pero que súbele, pero que bájale, pero que métele, pero que así todo. Todo eso en un solo video. En un solo video. Beso y beso y beso. Beso a papacho. Y en la Fuente. No, en la Fuente no. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿y la esposa, pa? Oh, caray, no era la esposa. No era la esposa. Andaba también Juan Soler ahí. Ah, qué. Como que son amiguis. Juan Soler, el... ¿cómo se dice? El tapadera. El tapadera. Todo el mundo tiene un tapadera. Y entonces ya fueron a preguntarle, ya le andaban este... Mandando mensajitos y dijo, cometí un error. Reconoce. Una mujer se me acercó. Me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo. Nos grabaron y salió ese video. Ay, qué mala suerte tienes. Pobrecito, lo tentó la pobre mujer. Pobrecito, hombre. Es como Eva tentando a Dan. Ándale. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad. La verdad concluyó en su breve declaración. Ahora. La verdad es que el video no creo yo que fuera alguien así que llegó de la nada a besarlo. Y aún así llega alguien a besarte de la nada porque eres cristián de la fuente. Y si eres muy guapo, pues haces algo, ¿no? O sea, dices, oye, tranquila. I'm married. O sea. Espérate, morra. Espérate, morra. No, no, no. No es el momento, ¿no? Pero no pasó. No es el momento. Vámonos para allá, para el elevador. Ahí sí nadie. Le correspondió. Le correspondió. Y entonces yo no sé si esto le va a provocar el divorcio. O si la esposa va a decir, paso sin ver. Que también se vale. También se vale. No más que nos metemos aquí porque somos bien hinches chismosos todos. Somos unos chismosos de primera. Y nos encanta opinar. Pero en realidad, pues la decisión es de la esposa. A quien le tiene que dar una razón, pues es a la esposa. Nada más que acuérdate que como andamos bien chismosientos, pues va la gente y le escribe como si a ellos les hubiera tenido que guardar la fidelidad. Es que yo vi un comentario de una chava que le decía, es que eso me dolió más que lo que me hizo mi ex. ¿Cómo? Es que ¿sabes qué pasa? Nos apasionamos un chorro. O sea, sí nos apasionamos mucho con la vida de los famosos. Y estoy hablando, o sea, yo me incluyo, ¿no? Sí, también te dolió ahí el besillo. No, no, ese no. A mí me vale este señor. Aparte me cae gordo. Pero, este, no, o sea, yo sí creo que en la mayoría de los casos nos estamos apasionando con las historias. Pues no sé por qué, pero lo hacemos. Y entonces, bueno, pues ya ahí está la declaración. Y ya vamos a ver si con el tiempo la esposa lo perdona, no lo perdona. Este, por lo que dice la familia, pues obviamente están lastimados, ¿no? Porque pues no está, no está padre ver que tu papá se anda besando con otra mujer. En quién sabe dónde. Claro. Ay, Cristina, la fuente. Elena Sánchez nos manda cinco larotes. Hola, mis amores, bellos. Saludos desde Orlando. Necesitamos toda su buena vibra por el huracán que se nos viene. Ustedes me hacen el día. Gracias. Muy bueno. Fíjate que tengo parientes en Orlando y sí me estaban diciendo que está feo la situación. Sí, está cañón. Y Elena ahora nos dice, pues que, pues, a cuidarse, ¿no? A cuidarse mucho. Claro. Sí, están diciendo noticias. Sí, porque va a pasar a categoría cinco. Están dando noticias muy, muy escalofriantes, ¿no? De que es uno de los grandes, de uno de los grandes huracanes que, de los que pasan a la historia. Es lo que decían, estaba yendo en la mañana. Es que imagínate, categoría cinco casi nunca se oye eso, ¿no? O sea, sí va a llegar muy fuerte, parece ser. Pero, ¿sabes que a veces de último minuto algo sucede y pierde fuerza el huracán? Ojalá. O se desvía, ¿no? Ha pasado varias veces. Ojalá. Ha pasado varias veces. Entonces, tengan fe, tengan confianza y pues tomen sus precauciones, evidentemente, ¿no? La gente que se quedó, ¿no? Porque, pues, hubo muchas evacuaciones, mucha gente se fue, pero pues mucha gente no puede ir. Muchos se quedan. Pues es que no todos pueden salir, todos pueden irse. O algunos nomás porque quieren hasta vivirlo, ¿eh? Hay gente que hace eso. No, te lo juro. No, bueno, pues bueno, eso ya es otro boleto. Elvia Corte nos manda estrellitas. Muchas gracias, mi Elvia. Saludos a ti y a toda tu familia. Hasta Canadá. Kiko López nos manda estrellitas y nos manda mensaje. Dice, ahorita que dijeron la Trevi. ¿Se acuerdan de cuando hacía X de tú? Sí, en Televisa. ¿Cómo no acordarnos? Adoptó un niño que hasta reportaje sacaron. Eso sí me pasó de noche, fíjate, Kiko. ¿Qué habrá pasado con la criatura cuando pasó lo de la detención de ella? O sea, se perdió el niño. Pues es que nunca lo adoptó seguramente. Fue show. Solo fue show. Fue show. Sí, sí, me acuerdo. Qué bueno que no lo adoptó. Imagínate, estaba con Sergio Andrade en ese momento. Cállate, qué miedo. No.